¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Mari Carmen Scrap y más. Yo soy Mari Carmen, por si me estás viendo por primera vez, y espero que te guste este vídeo. Bueno, hoy vamos a descansar un poquito del tutorial del álbum Gea que tenemos por ahí, que no quiero tampoco aburriros con tanto tutorial seguido. Entonces, bueno, mirad, voy a probar estas acuarelas, que ya os las enseñé en un haul de compras. Son estas. Les he echado una gotita, como veis, para activar y a ver qué tal. Yo no soy experta en acuarelas, bueno, no es que no sea experta, es que no tengo ni idea. Pero bueno, ya solamente una vez hice ahí una pequeña cosilla que, bueno, así me quedó. Voy a utilizar también esta libreta del álbum Gea. No la he estrenado, así que la vamos a estrenar. Ay, me he saltado páginas. Bueno, luego vamos a probar estas también. Voy a irlas sacando aquí. Las voy a dejar aquí preparadas y luego igualmente les echaré una gotita. Para probarlas. De momento vamos con estas. Voy a hacer como un muestrario, como una paleta de colores. Así un poquito de cada una para probar. A ver. Tengo aquí preparado, bueno, tengo este pincel. Es así, este me lo compré en el Milby. Y luego tengo aquí preparados para probarlos. Este también es igual que este, pero más finito. Este yo creo que es demasiado finito para eso. Y tengo aquí preparado este, que es también, os lo enseñé de la caja esta, de la acción. Para probarlo. También voy a coger primero este y luego este. Y también tengo este, que es el que venía en esta caja con estas acuarelas. También lo voy a probar. Así que, bueno, vamos a probar hoy muchas cosas. Veremos a ver qué me sale, porque es que yo no tengo ni idea. No sé ni siquiera. Tengo aquí el vasito de agua. Por aquí un trapito para ir limpiando y a ver. Voy a hacer una prueba con el primer color. Voy a intentar hacer así un cuadradito. Bueno, pues esto tiene buena pinta. Por lo menos este. Voy a poner el vaso aquí, que me pille más cerca. Claro, entre color y color hay que ir limpiando el pincel, claro, lógicamente. Bueno, yo veo algunas compañeras que hacen unos cuadros de acuarelas que yo me quedo alucinada viéndolas. De verdad, con qué facilidad lo hacen. Bueno, una vez hice un cuadrito ahí, pequeñito, que lo puse en un sol. Y bueno, era una cosa, vamos, súper facilísima, que le hacía a un crío de 10 años o menos. Bueno, no sé si la habréis visto. Yo no sé a vosotras qué tal os va si hacéis, si grabáis Source. Bueno, Source, no sé si lo pronuncio bien o no. Pero bueno, son los vídeos cortitos estos de YouTube. A ver, voy a poner para acá, para que veáis el color que voy... No debe de traer mucha cantidad de estos, yo creo. Pero parece que pinta muy bien, ¿eh? Yo no soy muy entendida. Pero por ahora parece que pintan muy bien. A ver, os voy a ir enseñando un poquito porque es que claro, es que no se ve nada, mirad. Y brillan bastante, así que bueno, quedan bastante bien por lo que veo, por ahora. No, cuando se vaya secando... A ver, no puedo poner ni número de... De color, ni nombre del color. No sé si las enumeraré yo según me parezca, porque esto no trae ni número, ni nombre del color, ni nada de nada. Pero bueno, esto me está gustando mucho, ¿eh? Queda súper bien. No sé si estáis viendo algo, tenía que haber puesto la cámara un poco más cerca. Ahora sí, eso la voy a... Voy a arrimar un poquito. Bueno, la cámara no. El móvil, yo grabo con el móvil. Yo... Todavía no tengo muchos medios... Aunque ya llevo bastantes vídeos, pero... No tengo muchos medios para... Para hacer... Yo qué sé, una grabación más experta, con cámara, con micrófono y esas cosas como algunas tenéis. Yo de momento no, no sé si... A lo mejor un poco más adelante podré... Pues no sé, podría adquirir alguna cosilla así un poco más... Así un poquillo más profesional. Porque... Porque... Vamos, yo para tener aquí un poco de luz... Pues... Tengo como tres focos ahora mismo. Tres focos, claro. Tres focos porque no son muy buenos. Por eso... Tengo tres. Si tuviera a lo mejor uno bueno, bueno, pues... Pues con uno a lo mejor tendría bastante. Pero bueno... Iremos poco a poco a ver... A ver qué tal... Qué tal va la cosa. Hombre, me gustaría porque... Yo hago esto... Lo hago como hobby porque... Me encanta el scrap. Desde que lo probé la primera vez, desde que yo... Empecé hace unos cuatro años y medio o así, más o menos. Así... Bueno, así mientras os voy contando alguna cosilla, mientras voy pintando esto, porque si no... No voy a estar aquí... Aquí callada, aunque luego lo pondré un poquito así a cámara rápida, porque si no... Se va a hacer un poco largo. Bueno, como os iba diciendo, que yo empecé... Eh... Hace unos cuatro años y medio o así, más o menos, a... A hacer scrap. Y porque... Lo vi... Por casualidad. Buscando ahí... Estaba yo haciendo ahí unas cosillas... Eh... Me dio por hacer así algunos bolsos con tela de coser y cosiendo la mano, eh. Porque por aquel entonces yo no tenía máquina de coser, ahora sí. Pero yo por aquel entonces no tenía. Y buscando así un poco de decoración... De decoración para... Para el bolso, para algún bolso que estaba haciendo así de tela, pues... Me encontré con alguna... Sí, alguna cosilla de scrap y vi un álbum... Y bueno, bueno... Yo es que ni siquiera había oído la palabra scrap en mi vida. Y vi un álbum... Me gustó tanto que digo, pero bueno, si esto es una pasada. Digo, esto lo tengo que hacer yo. Y así que empecé. Sin materiales ni nada, porque no tenía nada. El primer álbum que hice, bueno, ya os lo enseñé en un vídeo. Bueno, hice las pastas con una caja de zapatos, con el cartón de una caja de zapatos. Y... Con un cúter. Cortando con un cúter y... Y una cola que tenía por ahí del chino y tal. Así fue como empecé. Y nada, con cuatro cosas. Lo primero que me pedí en Amazon... Fue la... La tabla de corte. Una tabla de corte. Y... Ah, y unas colecciones de papeles de estas del... Del Amazon que venían tres libretitas. Claro, porque... A ver, cómo iba a hacer algo sin tener... Papeles ni nada. Pues nada. Como quería que fuera rápido, porque yo ya tenía ansia por empezar... Pues me lo pedí en Amazon. Eso, la tabla de corte. Esta no es. Era otra más pequeña. Esta la... La puse después, porque la otra me resultaba muy pequeña. Y bueno, y ahí empecé. Empecé, empecé... A ver... Hice... El álbum S. Después empecé a hacer vídeos... A ver vídeos de... De... De compañeras, de... De vosotras, de... De las que me veis. Y... Y ya no pude parar. Ya es que no he parado. Bueno... Habrá épocas que he hecho menos, he hecho más. En verano, con las vacaciones y tal. Pues a lo mejor he hecho un poco menos. He distanciado un poco más los vídeos y tal. Ahora... Como estoy trabajando... Bueno, llevo ya... Bastante tiempo... Trabajando, pues... Bueno, bastante tiempo. Llevo... Voy a hacer un año. No... Todavía no he llegado al año. Pero bueno... Que esto me va a durar poco porque... Estoy sustituyendo una baja y... Yo no pensaba que iba a ser una baja tan larga, pero bueno... Al final, mira... Estoy muy bien, muy contenta, pero no sé lo que me va a durar. Y aunque trabajo de mañana... Pero claro... Tengo menos tiempo. Tengo menos tiempo. Tengo menos tiempo. Pero bueno... El caso es que... Esto me ha gustado tanto... Que yo no sé... Es un vicio. Yo no sé si a vosotras os... Pasó lo mismo. Que yo ya... Desde que empecé... Ya no he podido parar. Ya nada, nada. Empecé a comprar cositas... Poco a poco... Herramientas... Bueno, ya habéis visto... Mis... Mis... Poco a poco herramientas... Cada vez que llega un cumpleaños... O reyes... O algo... Yo... Lo único que me pido... Son cosas para scrap. Ya sea alguna herramienta... Ya sea... Yo que sé... Lo que sea... Pero el caso es que son cosas... De scrap casi siempre. Y... Y bueno... Yo creo que esto se va a quedar conmigo ya... Bueno... No creo que me canse... Ah bueno... Y... Y... Al principio claro... No tenía canal... Lo hacía... Hacía cosas... Y ponía fotos en... En la otra... En la otra red social... No lo he repetido... Lo que pasa es que son muy parecidas... Pero no lo he repetido... Y... Y... Y nada... Y me decían... Abre un canal... Abre un canal... Sube vídeos... Pero yo no... A mí me daba mucha vergüenza... Ni siquiera... Hablar... Porque... Me da mucha vergüenza salir en... En los vídeos... Algún día a lo mejor... Me... Me animo... Y... Y... Y puede que salga en algún vídeo... A... Dando la cara... Pero bueno... Eh... No sé... Me da mucha vergüenza... Hasta ahora no... Y eso que una vez grabé... Sí que me grabé un vídeo... Pero al final no me atreví a subirlo... Así... Hablando un poquito... Dando la cara... Pero bueno... Algún día... No sé si algún día lo haré... Es que incluso... Hablar... Ya... Al principio... Con los primeros vídeos... Ya... Bueno... Ya me costaba... Yo soy... Eh... Bueno... Siempre lo he sido... Muy tímida... Muy vergonzosa... Y por eso no... Pero bueno... Mi foto sí que la tengo puesta en mi perfil... Así que bueno... Por lo menos sabéis cómo soy... Y... Y... Y bueno... Nada... Esta es mi historia con... Con el scrap... Y... Tengo muchos proyectos... Y... Yo no tenía ni idea de nada... De nada... Nunca había hecho manualidades... Ni... Ni nada de nada... Eh... He aprendido viendo vídeos... Siguiendo tutoriales... No sé... Yo creo que... Que la mayoría... No sé... Habremos aprendido así... No sé... Bueno... Ponerme en comentarios... No sé... Cómo habéis empezado vosotros... O cuánto tiempo lleváis... En el scrap... Si os ha viciado así tanto como a mí... No sé... Porque yo desde luego... Esto ya... Ya... Ya no puedo parar... Ya... Tengo que estar siempre haciendo algo... Haré más rato... Menos rato... Pero todos los días... Me tengo que poner un poquito... A hacer algo... Ya sea menos... Más... Pero bueno... Bueno... Me quedan aquí... Me quedan aquí... Me quedan aquí... Unos cuantos... Voy a ponerlo esto en cámara rápida... Y... No sé... Si queréis... Que os cuente... Algo más... Que tenéis alguna pregunta que hacerme... O tal... Pues... No sé... Me lo ponéis en comentarios... Y... Y ya... Os contestaré... En el próximo vídeo... Así que... También tengo curiosidad... Porque yo... Hay alguna de vosotras que os sigo... Desde el principio... Desde que yo empecé... Y bueno... Y es que no... También es un vicio ver los vídeos... Ver los vídeos de... De las demás compañeras... Es un vicio también... Y bueno... Y así se aprende... Yo... Desde luego... Es como he aprendido... Y nada... Bueno... Voy a terminar esto en cámara rápida... Y ahora... Empezamos con esos... Os voy a enseñar un poquito... Porque... Es que no... Nos lo he enseñado... Pero bueno... Esto tiene una pinta... Es que no sé cómo ponerlo... Para qué... Mirar los colores... Y... Ahí se ven bien los colores... Y se ve como... Sí que son metalizados... Que brillan... Y la verdad es que... Tienen bastante... Tienen bastante pigmento... Yo no sé si... Si esto es... Si esto es... Normal... Bueno... Voy a terminar... Voy a terminar estos... Y ahora les echo... Esto... Ah... Esto es una gotita también... Para que se vayan activando... Y... Vamos probando... Vamos probando esos también... Y... 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 Y 상os... Y... 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 ya están todos. Bueno, me encantan. Yo no sé si se verá bien en la cámara o no, pero a mí me encantan. Mirad los colores, mirad cómo brilla. Es que no lo quiero acercar mucho. Ahí se ven bien los colores y cómo están, se ven de metalizados. Bueno, me gustan bastante. Es esta paleta. Bueno, aquí traía un pincel, pero yo lo he quitado porque era muy malucho y bueno, no tiene ningún nombre, ninguna marca ni nada de nada. Bueno, claro, el papel que traía aquí se lo quité. Así que no sé, no tiene ninguna marca ni nada, pero a ver, muy buenos no deben de ser porque no sé si me costaron 8 o 9 euros o por ahí. Pero bueno, para iniciarse, como yo digo, y es que tenía muchas ganas de tener así metalizados. Bueno, lo voy a dejar aquí un poco que se seque y voy a echar a estos una gotita y ahora empezamos con estos a ver qué tal. Estos son los del Action, ya sabéis, la cajita esta y vamos a probar. A ver, voy a echarles una gotita y espero un poquito que se seque esto y ahora seguimos. Bueno, ya está, ya tengo estos aquí preparados. Mirad cómo va quedando esto una vez que se ha secado. La verdad es que, bueno, me gustan mucho. Yo no sé cuánto me durará porque esto parece que tiene muy poca cantidad, pero vamos, que repetiría, sí que repetiría con esos mismos porque la verdad es que tienen bastante pigmento. Bueno, yo no soy muy entendida, como os he dicho, pero bueno, a mí me gustan bastante. Voy a hacer estos en otra hoja. Estos sí que tienen nombre, pero como ya los he descolocado, ya no sé cuál es cuál. Bueno, puedo intuir. Silver, que es plata, blue, bronce. Bueno, ya los iré para irles poniendo el nombre. Voy a poner así esta hoja así un poco en hueco. Bueno, voy a seguir un poco en hueco. Bueno, voy a seguir un poquito con este pincel y ahora probamos el otro. Y a mirar, no me acordaba que tenía este vaso, este del action, de los pinceles. Y bueno, ahora me lo he preparado que yo creo que será mejor para escurrir el agua y todo que el que yo tenía. Bueno, pues venga, voy a empezar a ver estos. A ver estos qué tal van. Bueno, voy a poner un poquito en cámara rápida y ahora ya cuando cambie de pincel y eso para probarlo, pues ya os lo digo. Bueno, voy a cambiar de pincel. Vamos a probar este. Este es que es muy grande. Sí, pero como son todos grandes, pues bueno, voy a coger el que he visto que era un poco más pequeño. Vamos a ver qué tal va con este. Está un poco más, según noto yo aquí, está un poco más duro que el otro. Estos colores parece que tienen menos intensidad que los otros. Menos pigmento, dijéramos, yo no sé cómo llamarlo, pero no sé si es que le he echado poca agua. Pero sí que tiene más brillo. Ahora os lo acerco un poco. Bueno, pues no va mal este pincel. Lo noto así un poquillo más duro, pero bueno, no va mal. Me están saliendo los cuadraditos de esos cada vez más grandes. Pero bueno, también están bien. ¿Dónde está? Ahora voy a coger este. Yo no sé si con este me voy a pañar. Vamos a ver. Este que ya tiene aquí el agua incluida. Este es pequeñito, es muy cortito en comparación con los otros. Bueno, mirad, estos son los colores. A ver. Parece que pigmentan menos que estos. Mirad aquí la diferencia. Pero brillan mucho. Brillan mucho. A ver, los pinceles. Con este del Mirby, muy bien. Este que me compré en el Mirby porque quería tener por lo menos alguno que fuera un poquito mejor. No es que sea de los buenos buenos, pero que fuera un poquito mejor. Con este, muy bien. Este de los brillantitos por aquí. Bien también, pero es un poco más duro. Es un poco más duro. Me cuesta un poquito más así. Y tal. Y este... Este, bueno, ahora porque tiene como el... A ver, ¿cómo lo explico? Tiene como el este, lo que es el pincel más largo. Y bueno, ahora porque estoy haciendo así cuadraditos y... Uy, se le he echado una gota. Sin tener que precisar nada. Sin tener que hacer ninguna... Pero si tuviera que, yo que sé, que pintar alguna zona más pequeña y tal, pues es peor. Porque tiene la... La esta muy larga. A ver. Comparando. Bueno, no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia de una a otra, de... De larga. Yo pensaba que me parecía a mí, me daba la sensación que era más larga, pero al ser más blandito, no sé. Como que... Si tuviera que pintar algo así de más precisión, pues... Pues no sé, no me iría muy bien. Ahora porque, bueno, porque estoy pintando estos cuadritos y... Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, no está mal. Que yo tampoco soy una entendida. No, no te... No... No sé. Pero bueno, yo según veo... Estos... No están mal los colores. Parece que pigmentan un poquito menos que estos. Los dos son metalizados. Mirad. Y... Y estos como que me parece que brillan un poco más. No sé si en la cámara se aprecia, pero bueno. No están mal. Ninguno de los dos. Bueno, no lo puedo comparar así. Porque es... A ver, hacemos así un poco. ¿Veis? No sé si se ve así un poco la diferencia de unos y otros. Bueno, pues muy bien estos. Desde luego me han gustado mucho. Estos me han gustado mucho. Estos también. Pero no sé, como que me cuesta un poquito más. No sé. Bueno, no sé. Es que no sé cómo explicaros. Pero como que me cuesta un poco más que coja bien el color y tal. Bueno, pues... Bueno, no sé si... Bueno, me imagino que ya lo sabes. Que estos se pueden unir todos. Así. Y no los tengamos así todos desparramados. Y la verdad es que está muy bien tenerlos aquí, así. En un tubito. Y ocupan menos. Yo creo. Pero por lo menos no están sueltos por ahí. Y ya en el último sí que ponemos una tapa. Y ya está. Mirad. Además, se ven bien los colores. Para cuando los vayamos a usar. Y bueno, la verdad es que así están muy bien. Bueno, pues nada. Esto es... Mi experiencia con acuarelas. Ya que he probado estos, empezaré a ver si intento hacer algún dibujito por ahí. O pintar algún sellito o algo con acuarelas. A ver qué tal me queda. Tengo otro día... Os voy a hacer también la prueba. Porque tengo también las otras acuarelas de Laction. Las que no son metalizadas. Otro día también las probaremos. A ver qué tal. Aquí voy a intentar para poner los nombres que vienen aquí. Bueno, como tengo la foto y el vídeo de cuando... De cuando os lo enseñé. Miraré a ver los colores para ponerle... El nombre aquí a cada uno de ellos. Y bueno, pues nada. Esto es lo que quería enseñaros hoy. Me ha gustado bastante. Me ha gustado... Hacerlo. Mola mucho. Los colores estos. No los quiero cerrar así del todo porque está todavía húmedo. Mola mucho hacerlo y bueno, ya me ha entrado el gusanillo de pintar alguna cosilla. Luego en otro vídeo intentaremos hacer un dibujito o pintar una mandala o algo así y ya una cosa así con más precisión. Y bueno, pues ya está. Ya me voy a despedir aquí y bueno, os he contado un poquito de cómo empecé yo en el scrap. Que fue así como por casualidad y bueno, seguramente que si veis algunos de mis primeros vídeos de los que puse, bueno, no sé, estaba muy cortadilla. No sé si se notará que estaba así muy cortadilla y tal. Pero bueno, yo lo que pienso es que cuando hago vídeos y explico cosas y cuento cosas que cuanto más naturalidad, mejor. Cuanto más natural según eres tú, mejor. Porque querer aparentar, no sé, así ponerte seria o no sé, yo creo que es mejor ser tú mismo, naturalidad y ya está. Y si te equivocas en una cosa, pues no pasa nada. Si ya me habéis visto muchas veces equivocarme y bueno, lo he dicho tranquilamente y ya está, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que nosotras más o menos somos, somos todas más o menos así, aunque no sé, hay alguna que es un poquito más seria y tal, pero más o menos nos va, nos vamos conociendo poquito a poco según, según vamos viendo vídeos. Bueno, y como os he dicho antes, si queréis saber algo más de mí, pues preguntadme y en un próximo vídeo yo os voy contando cosas. Preguntadme lo que queráis y bueno, si no es muy, muy, muy personal, ya veré yo si contesto o no contesto. Pero bueno, yo os contestaré y nada más, ya me despido aquí, espero que os guste el vídeo y... Y el próximo vídeo pues seguiremos con el tutorial del álbum Gea que bueno, está quedando chulísimo, la verdad es que me está gustando mucho hacerlo y me está encantando. Ya lo veréis, lo veréis ya acabado, bueno acabado, todavía quedan parte de la estructura y la encuadernación y todo eso, ya lo veréis. Bueno, venga, un besito a todas, que ya sabéis que me enrollo una vez que empiezo ya, es que me enrollo y no sé cuándo parar. Pues venga, un besito a todas y daros las gracias por enseñarme en vuestros vídeos, vuestros tutoriales y daros las gracias también por vuestro apoyo, por verme, por suscribiros a mi canal, por darme like, por compartir, por todo, por todo, de verdad, porque es que estoy encantada, de verdad, muchísimas gracias. Y nada, adiós, besitos a todos y todas, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.